¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Ahí vamos a ver qué canción nos recomendaron hoy. Click, click, Bomber Music, El Tachi, Barbel, Kaliel, Dani Durán. Ya me perdí, ya, pero sí, sí, como sabrán, también estamos reaccionando a artistas que quizás no conozcamos, artistas nuevos también. No se olviden de pasarse por Discord, gracias a todas las personas que están activas en Discord, que siempre me dejan ahí. Hay una sala en Discord que me pueden dejar todos los vídeos que ustedes quieran que yo reaccione. Y sí, que de vez en cuando también no viene mal, ¿no? Escuchar música que no conozcamos. Y también estamos encontrando muchas joyas últimamente. Click, click. ¡Hey! ¡Wow! ¡Coño! ¡Wow! ¡Espérate! ¡Me gusta la voz! ¿Qué hacen las monjas armadas? ¿Las monjas están armadas? ¡Oh! ¡Esa no! Con tu cuerpo haciendo click, click. Y pa' cuidarte la clopeta haciendo ratatá. ¡Coño, está bueno el tema! Como hippie. Como yo te toco, él nunca te tocará. Está bueno el tema, me gusta. Con tu cuerpo haciendo click, click. Siempre escuché si no es hermoso. ¿De dónde son estos? ¡Cállate! ¡Esto está bueno! Esto... ¡Oh! Si no lo comentamos, ¿quién se va a enterar? ¿De dónde son? Ella no quiere canciones. Quiere que la cojan ocasiones. Tiene una matriz en posiciones. Yo soy esa falla. Que le activa los sensores. Rápiendo las indicaciones. Trabaja toda la semana. De los catorce, fuma marihuana. Me gusta el tono de voz que tiene. ¡Oh! Le gusta el culer, pero no lo hace por la lana. Pone de excusa que se va donde la hermana. Y la tengo brincando en mi punta cana. Piso 21, sexo, frente a la ventana. ¡Oh, mamá! Tú te distancias, pero tú la vio mella. Con tu cuerpo haciendo click, click. Y pa' cuidarte las 40 haciendo ratata. Capsuleando por la city. Nos parquemos y el carro parece el tagada. Con tu cuerpo haciendo click, click. Siempre Gucci, si no es el me bueno, es MT. ¡Capsuleando por la city! Si no lo comentamos, ¿quién se va a enterar? ¡Cállate! Está duro esto. Ella no quiere amor, ella está pa' business. Ahí está lento, ahí está. Aquí, aquí sí hay talento, eh. Pío, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde son? Cada uno tiene como que su color. ¿Cómo te viene ese culito? 507, eso de dónde, qué, dónde, dónde, dónde. Tú la ves que ella no cae en freno. Ya la sigue, dejo que la queme. La mamá, mi chula, tú la ves pidiendo al nena. Dos que tres, dos que tres por vos. Estoy penetrando y tú gritando como porno. Yo llevo el hate de HL desde London. No quiere que me quite, pero siempre me corro. Y yo te meto en la cama sin respeto. Tú te ponen cuatro en hilo con la retro. Ando salvaje y ese culo te aprieto. Con tus piernas en mi cuello como un amuleto. Flash, flash, money, cash, cash. No olvides mi olor en su cama con a Versace. Flash, flash, money, cash, cash. Y yo sonándote esa nalga, flash, flash. Me sona. Con tu cuerpo haciendo click, click. Y pa' cuidarte de lo que estás haciendo la pata. Tú fumando como hippie. Como yo te toco, él nunca te tocará. Una demonia de loquiti. Siempre buchisiendo a verme buena en meta. Cazuleando por la city. El video está bueno, el video está bien dirigido también. Hay calidad, hay calidad en el video también. Baby, baby, babe, no te quites las tenis. Me gusta darte así, con las balas, con la ley. Yeah, yeah, yeah. Sing, girl. BOMBER MUSIC, el TACHI, BARBEL, KALIEL, DANNY DURAN. La baby rompe con todo lo de troce. No son cuatro, el TACHI, BARBEL, KALIEL y DANNY DURAN. Tú te mojas si me quitas las secs. Puesto pa' ti los seis ceros. Los fusiles, boqui toqui, los peones y los punteros. Hay tambores en los fierros. Tú brillas sin joyero. Y tu novia feca que no toque el avispero. ¿Quién no sabe que perdes el control? A doscientos dentro de una habitación. Yo no soy Diego, pero sientes la presión. Prendiendo un blanco. A doscientos modos por. C.O. 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 B.O. C.O. 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 ¿De dónde son? No, no, no. Me entra curiosidad. ¿De dónde son? Coño, hay talento aquí. Hay talento. Les voy a dejar el link ahí para que vayan a apoyar a estos talentos ahí. Vayan a darle amor a estos talentos, loco. ¿De dónde son, loco? Panamá. Son de Panamá. ¡Tuf! Loco, pero las rompieron, loco. Esto está demasiado duro. Pedazo de joya. Son de Panamá, loco. Están saliendo artistas buenos de todos los países. Uf. Les voy a dejar el link ahí. Vayan a apoyar a estos artistas nuevos.